hola continuando con nuestro curso vamos a empezar entonces a hablar un poco de genu linux vale vamos a ver la evolución que ha tenido genu linux y cuáles son han sido sus distribuciones populares no sin antes recomendarte obviamente todo este tipo de información que te estoy indicando que te va a indicar la puedes encontrar en linux.com linux foundation punto ereje vamos a hablar un poco de qué es linux.com vamos a hablar que el linux foundation y los punto con realmente es el blog oficial de la linux foundation acá vas a poder encontrar temas de webinars aprender sobre ciertos tutoriales vas a poder tener información a medida que realmente que nos puede servir en el día a día nosotros te recomiendo que lo mantengas visitando si no sabes inglés no te preocupes utiliza google translator acá vas a poder encontrar muchos recursos y son ahora si pasemos a la linux foundation linux foundation es en conglomerado de todas las empresas que aportan y usuarios que aportan a el kernel de linux cabe resaltar que principalmente linux foundation se maneja con una junta que están compuestas por los miembros platinos obviamente a nivel de comunitario o a nivel comunidad pues también tiene un representante y al fin y al cabo la comunidad es que quien decide o linux Torvalds quien es el que decide que es el representando los representantes directo de la comunidad tenemos platinos members que son los que utilizan directamente linux o apoyan directamente lo que es linux vamos a encontrar en ti haití a cisco a fujitsu a google a ibm a samsung a bingware ahora con microsoft mira que también tenemos a microsoft como uno de los miembros platinos de genio linux vale entonces acá vas a poder encontrar también eventos temas de webinars modelos de entrenamiento etcétera vas a poder también tener sistemas de estudio que te van a servir en tu día a día entonces recuerda que linux foundation es la es la empresa por así decirlo la organización que maneja y administra todas las funciones de linux tanto eventos patrocinios decisiones en torno al que en el linux etcétera quien adopta que sistemas adopta etcétera esto es uno de los muy importantes que debes de tener en cuenta listo bueno ahora sí vamos a hablar de quienes se desprende todo esto pues acá ya vienen grandes empresas como lo que pronto tú ya conoces como ubuntu que junto pues es uno de los sistemas operativos de stop más difundidos es más la gran mayoría de distribuciones de escritorio tienen como base tienen como corrupto pues obviamente usted también tiene su entorno empresarial acá vamos a contar también esto en su entorno empresarial como tal vamos a encontrar sistemas operativos a nivel de dispositivos de iot a nivel de servidores a nivel de cloud contenedores etcétera vamos a poder encontrar eso en ubuntu ubuntu lo desarrolla esto es un producto realmente lo desarrolla una casa que llama canonical canónica la compañía que soporta ubuntu realmente ellos son los que realmente tienen a ubuntu ahí debajo y son los que soportan en el corporativo es canonical quien lo soporta listo así que recuerda que ubuntu es una distribución basada se me ha olvidado que tiene como padre como madre debian que es una de las grandes distribuciones que tiene como madre debian pero también tiene su propia independencia y al mismo tiempo esta distribución se desprende en una gran cantidad de distribuciones adicionales como las que ellos utilizan en ese preciso momento que llama elementarios como ubuntu ubuntu bueno una gran cantidad distribuciones que no vamos a alcanzar a ver por lo mismo por la gran cantidad que son pero que realmente son distribuciones amigables con el usuario final ok bueno ya sabemos ubuntu se desprende debian y a la vez de ubuntu se desprenden otras distribuciones desktop y también también ubuntu tiene su versión enterprise donde se puede manejar temas para servidores temas para dispositivos iot etcétera no cabe resaltar que un dispositivo iot es un dispositivo que es de internet de las cosas o internet of things que sucede con esto que son dispositivos como un raspberry que son computadores súper pequeños para administrar ciertas funcionalidades de nuestro hogar como las luces etcétera entonces ubuntu ya está adaptado para ese tipo de dispositivos no bueno vamos a pasar ahora a otra los grandes te mencionaba que debian es la madre de ubuntu o el padre como le quieras decir debian realmente es una distribución completamente open source o sea es directamente soportado por la comunidad a diferencia de ubuntu que tiene a una empresa o una corporación o una compañía detrás de él debian no debian solamente la comunidad y debian pues se aprende también una gran cantidad de distribuciones dentro de esas ubuntu y sus derivados y todo completamente open source más adelante cuando vayamos a instalar las distribuciones vamos a ver que vamos a instalar ubuntu centos fedora red hat etcétera para que te des cuenta que realmente es no es muy diferente el modelo y dificultoso a la instalación listo entonces está la página de ella para que la tenga 50 son las distribuciones madres que se manejan hoy en día tenemos otra que es a de pronto se la habrás escuchado hace poco una noticia realmente esa noticia fue un boom realmente que ibm compara esta empresa ibm compra red hat red hat hoy en día es una de las mayores empresas open source en cuanto a nivel de servidores tiene clientes como la bolsa de nueva york con la bolsa de shanghai si no mal recuerdo etcétera pero es una es una empresa vale y obviamente también tiene su versión open source la versión open source de red hat directamente la casa red hat se llama fedora vale red hat pues también tiene su tema con de distribución del escritorio tiene tema también con distribuciones de servidores de cluster etcétera pero no está muy enfocado al usuario final ok no está muy enfocado al usuario final está más que todo enfocado a la cloud esto quien quien patrocina a quienes patrocina red hat encontramos fedora mira que el nombre red hat sombrero rojo fedora también es otro nombre que se le da un sombrero fedora es esto la subsidiaria por así decirlo de es una subsidiaria de red hat acá realmente también es muy bueno miramos que también encontramos una versión para score station una versión para server etcétera y realmente esta me gusta a mí fedora principalmente porque mantiene actualizándose mantiene teniendo los últimos drivers la última funcionalidad después que tiene su desventaja que es un poco inestable ocasionalmente si no se mantiene actualizando constantemente a diferencia de bien que pues debían lamentablemente tiene un ciclo de vida muy largo digamos la última versión de ella salió hace como dos años entonces se puede entender como que es una distribución muy antigua etcétera así que pero se mantiene actualizando porque debían se basa mucho lo que es en la estabilidad del sistema y no le interesa tener lo último le interesa que el sistema sea estable bueno vamos a continuar acá también lo vamos a descargar vamos a utilizarlo vamos a ver las diferencias también encontramos centros que centros hace poco hace como un año y medio dos años también fue absorbida por red hat dijo vamos a apoyar directamente a la comunidad porque porque centros es la versión gratuita de red hat enterprise linux entre comillas gratuita no la versión open source de red hat enterprise linux son muy similares entre uno y el otro así que si sabes manejar centros es muy probable que sepas manejar red hat aunque ciertos comandos cierta paquetería como de soporte queda red hat directamente en sus productos no lo vas a tener en centros es realmente lo único diferente que se maneja a nivel de este tipo de distribuciones ok bueno tras otras las distribuciones que manejamos o que se maneja otra de distribuciones encontramos a su celinos su celinos realmente no tiene mucha penetración en el mercado latinoamericano o americano tiene más penetración de mercado lo que es europa su celinos realmente tiene mucha mucha presencia en el mercado europeo tiene convenios realmente con grandes empresas también si no mal recuerdo tiene con gilipacar y también lo mismo tiene su versión open source tiene que es open suce la ventaja de suce aunque tiene como base o que tiene como núcleo funcionalidades de red hat es completamente independiente de su modelo de instalación también cambia mucho pero realmente también es una distribución muy estable me parece muy agradable visualmente también utilizada pues entre las diferentes distribuciones se manejan los mismos entornos gráficos así que no es muy complicado encontramos que la versión gratuita de open suce o la versión open source se llama open suce cierto entonces acá encontramos open suce vamos a ver cada momentico y esta realmente es una de las distribuciones como te mencionaba que a mí me gusta el hecho de que tiene un modelo de actualización constante o sea que no es estático o sea que después de 5 años tengo que reinstalar mi sistema no es un sistema que se va actualizando completamente constantemente sin necesidad de realizar reinstalaciones es una de las ventajas que también tiene suce y otras distribuciones como arch linux que obviamente no vamos a tocar pero que cabe mencionarlas en esta situación a la que también no vas a poder descargar sin ningún tipo de compromiso vale a las otras distribuciones que encontramos como por ejemplo linux min android son distribuciones por ejemplo linux min yo lo recomiendo mucho para aquellos usuarios primerizos esta distribución se recomienda para empresas realmente lo recomiendo porque ya tiene todo instalado viene con todos los drivers viene con la ofimática instalada con el tema de cliente de correo electrónico instalado con el navegador instalado viene ya con todo instalado para que les sea mucho más fácil a los usuarios finales utilizarlas sin ningún tipo de problema bueno aquí encontramos la página de linux min obviamente hay muchas más páginas de diferentes distribuciones como elementarios elementari.io que encontramos también esta otra distribución que esta es particularmente la que yo utilizo pero es una distribución que la persona pues debe saber instalar debe conocer los programas que desea instalar porque es una distribución muy pura muy sencilla es muy similar a mac así que tú si tú quieres utilizar una distribución con cierta similitud a mac acá la vas a poder encontrar hay otras más hay muchas más que efectivamente no las vamos a nombrar pero te invito a que la consultes en esta página que llama distro watch watch en esta página vas a poder encontrar todas las distribuciones registradas que vayas a querer y digamos vas a seleccionar una me dice tiene como base gento que es otra distribución tipo sistema operativo sin linux utilizada desktop etcétera entonces acá vas a encontrar una gran cantidad de distribuciones y de pronto vas a encontrar la que tú más desees o la que más te te agrade bueno android como sabrás android tiene como core como núcleo linux así que también se puede estar catalogando como una especie de distribución aunque algunos dicen que no otros dicen que sí pero realmente android es una distribución para mí con para mi concepto es una distribución en no linux vale porque tiene compilado gcc tiene esto linux etcétera no y que por encima tiene un entorno java una capa de java pues para tener sus más sus aplicaciones bueno encontramos el raspberry b que es el que ya te mencionaba para el iot con el raspbian que es una distribución enfocada a raspberry b vamos a mostrarlo realmente te lo quiero mostrar para que te hagas una idea de qué dispositivos han capacidad de estar geniolinos entonces mira son dispositivos súper pequeños es más y vamos a mirar por acá imágenes que son súper completos pueden funcionar con una gran cantidad de herramientas utilidades y funcionalidades porque se permite moldear realmente el hardware es open source entonces se permite moldear muy bien a la necesidad de cada una de las empresas o de nuestra casa digamos que nosotros que tenemos un portón queremos que el portón se abra automáticamente con el se hace la programación sobre esta tarjetica si la tarjetica se puede conectar unos motores etcétera y pues se encargará de hacer la conexión y eso se necesitará un debian un raspbian que se le llama normalmente o si quieres tener estos dispositivos más simple lo vas a poder hacer entonces no hay ningún tipo de problema me parece una una tarjetica muy versátil para nosotros ocasionalmente listo bueno en el siguiente vídeo vamos a ver un poquitico de qué es lo que se trata en donde se encuentra geniolinos ya vemos ya vimos exactamente cuáles son las distribuciones cuáles son aquellos diferentes sistemas operativos cuál es el kernel ah se me estaba olvidando un punto muy importante y es la página el kernel.org acá tú vas a poder descargar el último kernel así que no hay problema acá vamos a esperar que cargue un momento mientras tanto que carga pues listo ya cargó vamos a poder encontrar el último kernel vamos a poder descargar sin ningún tipo de problemas completamente abierto la versión es estable la versión de mantenimiento la versión de soporte extendido pero bueno bueno te estaba contando que ya en el siguiente vídeo vamos a tratar en dónde se encuentra linux para poder identificar si un sistema que está al frente de nosotros es o no es linux así que pues no es más nos vemos en el siguiente vídeo stroke el software el instituto el software el software Gracias.